Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, estoy aquí en La Guaira, en el centro de La Guaira, nada más en el estado Vargas, hoy, domingo 28 de octubre de 2012, haciéndole un viaje que le dice mi hermano, que lo traen para Margarita, que se va hoy a las 5 de la tarde con la aerolínea venezolana, venezolviernes, pero en cada mes, el viernes, creo que el viernes primero es de noviembre, wow, oh, perdón, el 2, el 2, el 1 de noviembre, creo que tiene que ser 2, ¿sí? 2.2. Bueno, amigo, me despido, porque quiero que este video sea corto y gracias por estar pendiente y visitarte siempre por mi canal, Aves, esta vez por YouTube, chao, Buenas tardes, este es el sol guaireño tan divino, hola, me voy a estar un día de venir para acá a bañarme. Ahí está claro uno del controlado de la Guardia Nacional. Chao, buenas tardes.